Sudáfrica celebró este viernes el cumpleaños de Nelson Mandela con actos caritativos en honor al expresidente cuya muerte en diciembre desató una catarata de homenajes. Los voluntarios recogieron basura, cocinaron en hogares para ancianos y donaron alimentos, mantas y otros artículos de primera necesidad a los pobres. Las Naciones Unidas declararon el 18 de julio el Día Internacional de Nelson Mandela. Trabajadores de emergencias, policías e incluso mineros de carbón fuera de servicio con ropas de trabajo y cubiertos de hollín registraron este viernes campos de girasoles en dos pequeños pueblos ucranianos buscando entre los restos de un avión de Malasia derribado cuando volaba varias millas sobre los combates en el país. El presidente ruso Vladimir Putin exhortó a una tregua en Ucrania y llamó a las dos partes en conflicto a sostener conversaciones de paz tan pronto sea posible. Un tribunal italiano de apelaciones absolvió al ex primer ministro Silvio Berlusconi en el caso de pagar por tener relaciones sexuales con una prostituta menor de edad que formaba parte de un grupo de chicas aspirantes a artistas que atendían regularmente las llamadas fiestas bunga bunga en su villa privada.